La película comienza presentando a Eric, un joven de 19 años, que ha sido movido de una institución correccional juvenil a una cárcel de alta seguridad para adultos antes de tiempo, debido a su conducta problemática continua. Aunque las normativas indicaban que debía permanecer en la detención juvenil hasta los 21 años, sus continuos desafíos han precipitado su traslado prematuro. Al llegar a la prisión de adultos, es minuciosamente inspeccionado por los guardias, quienes lo obligan a desnudarse y le entregan un nuevo uniforme. Posteriormente, es escoltado a través de varias puertas de hierro hasta su nueva celda. La celda es de dimensiones reducidas de aproximadamente 3 por 1 metros. Está apenas amueblada con una mesa, un inodoro y una camilla. Una vez que el guardia cierra la puerta tras él, Eric se queda solo, reflexionando en silencio sobre su nueva realidad. Tras instalarse, Eric ingeniosamente modifica un cepillo de dientes usado, insertando una hoja de afeitar en un extremo para transformarlo en una herramienta de defensa improvisada. En el otro extremo del cepillo, crea una especie de destornillador, calentándolo contra la luz de neón. Oculta su herramienta recién fabricada dentro de la cubierta de la luz de neón, para mantenerla escondida. Desde su celda, Eric dedica su tiempo a observar meticulosamente las rutinas de los guardias y los intercambios entre ellos a través de su ventana. Para mantenerse ocupado, realiza ejercicio físico en el limitado espacio de su celda. Durante la hora de comer, intenta sin éxito pedir un encendedor prestado a su compañero de celda, James. Posteriormente, en la fila del comedor, Eric expresa su frustración por el tamaño insuficiente de las porciones de comida, confrontando al cocinero recluso, Jago, lo que desencadena una discusión. Un guardia interviene rápidamente y lo regresa a su celda para evitar mayores altercados. Después de su comida y tiempo en el patio de la prisión, Eric observa a Jago recibiendo un encendedor de forma clandestina de otros reclusos, mientras Jago nota a su vez que Eric lo vigila desde la distancia. Mientras tanto, Eric recibe la visita de su padre biológico, Neville, quien también está cumpliendo una condena de cadena perpetua en la misma prisión. Durante la visita, Neville percibe la preocupación de Eric por Jago y le sugiere enfrentar el asunto directamente, minimizando la importancia de Jago. Le recomienda que se involucre más en las actividades físicas en el patio de la prisión para distraerse. Siguiendo el consejo de su padre, Eric empieza a correr alrededor del campo, mientras Neville regresa a su celda, pensando en un dibujo que Eric hizo de niño. A pesar de la tristeza por la situación familiar, Neville reflexiona sobre la ironía de reunirse con su hijo en prisión. Más tarde, durante el tiempo de siesta y el periodo libre que sigue, James visita a Eric para cumplir su promesa de prestarle un encendedor. Sin embargo, en un impulso repentino de defensa automática, Eric ataca a James, quien cae y se golpea la cabeza contra la esquina de una pared, quedando inconsciente y sangrando. En un estado de pánico, Eric recoge el encendedor caído de James y, dándose cuenta de las buenas intenciones de su compañero, lo lleva rápidamente a la entrada de la prisión para buscar ayuda médica urgente. Asegura a los demás que su reacción violenta fue un acto reflejo, no premeditado. Cuando el jefe de los guardias, Haynes, llega acompañado de otros guardias y una parte del personal. Eric, temiendo las consecuencias, se escapa a su celda. Allí se cubre con aceite para bebés para dificultar su captura y rápidamente fabrica una arma con dos patas de la mesa de su celda, la cual rompió. Mientras los guardias intentan detenerlo, la situación se intensifica hasta que finalmente logran someterlo y lo llevan a una sala donde un voluntario, Oliver, está conduciendo una sesión de terapia con otros reclusos. Eric sigue mostrándose combativo, llegando incluso a morder a un guardia entre las piernas. Eric amenaza con más violencia si Haynes intenta controlarlo más estrictamente. Una vez que la situación se estabiliza y los reclusos son llevados de regreso a sus celdas, Haynes pide a Oliver que abandone la sala. No obstante, Oliver, consciente de los posibles peligros que Eric enfrentaría si quedaba solo con los guardias, decide quedarse. Con su experiencia en psicología, Oliver logra calmar a Eric, quien finalmente es llevado de vuelta a su celda, donde se le oye reír en solitario. Tras el incidente, Haynes, Oliver y otros guardias se reúnen con la directora de la prisión, Christine. Más tarde, invitan a Eric a participar en sesiones terapéuticas regulares con Oliver, permitiéndole volver a su celda habitual. Sin embargo, le advierten seriamente que cualquier otro comportamiento inapropiado resultaría en su traslado a aislamiento, separándolo de otros reclusos. Eric responde argumentando que un enfoque efectivo en la rehabilitación a través de la terapia podría eventualmente reducir la tasa de criminalidad, lo que significaría menos detenciones y, por ende, menos carga de trabajo para los profesionales del sistema judicial. A pesar de su rebeldía continua, Eric fue trasladado temporalmente a una celda especial, para una intervención psicológica más intensiva con Oliver. Durante este tiempo, Neville fue abordado en secreto por Daniel, un prisionero conocido por colaborar con el jefe de guardias, Haynes. Daniel le indicó a Neville que visitara a su hijo en la celda especial y le comunicara un mensaje claro. El entorno de la prisión no toleraría el comportamiento de Eric. En su encuentro, Neville advirtió a Eric sobre las consecuencias graves de continuar con su comportamiento disruptivo, señalando que la administración penitenciaria podría tomar medidas extremas y hacer parecer que Eric había cometido un acto horrendo. Visiblemente emocionado, Eric confesó a Neville su profundo deseo de reconectar con su familia, recordando los momentos más felices de su infancia antes de la ruptura de sus padres. Al regresar a su celda original, Eric encontró evidencias del conflicto previo. Más tarde, en un gesto de conciliación, se coló en la celda de Yago para tomar dos encendedores, entregando uno a James como una forma de disculparse. Neville, preparándose para acompañar a Eric a su sesión de terapia, se percató de que Yago estaba incitando a otro recluso a agredir a Eric. En la sesión terapéutica con Oliver, Eric se unió a otros reclusos como Des, Tyrone, Hassan y Ryan. Desafiante, Eric encendió un cigarrillo al entrar, desoyendo las interrupciones de Oliver. Poco después, Neville intervino, confiscando los cigarrillos y el encendedor de Eric y exhortándolo a prestar atención a las instrucciones de Oliver, señalando la importancia de su cooperación para su rehabilitación y bienestar dentro de la prisión. Neville sugirió que Oliver fuera más estricto con Eric para enseñarle disciplina, pero Eric seguía agitado, especialmente bajo la constante vigilancia de los guardias. En un punto crítico, Eric amenazó a los guardias con un lapicero, pero Oliver logró calmar la situación. Más tarde, Eric fue atacado por tres reclusos a instancias de Yago, lo que llevó a Hassan a intervenir y ayudar a Eric a limpiarse. Eric comenzó a ver a Oliver más favorablemente, dándose cuenta de que actuaba independientemente de los guardias, ya que Hassan le dijo que Oliver solo era un voluntario que quería ayudar. Mientras tanto, Neville observaba cómo Eric formaba nuevas relaciones, lo que lo llevó a ofrecer apoyo a su hijo. En un momento ese puede visualizar a Haynes haciendo una entrega secreta a Daniel. En terapia, Eric enfrentó las consecuencias de sus acciones recientes, lo que dividió opiniones entre los reclusos. Tyrone intervino para calmar un altercado entre Des y Hassan, demostrando liderazgo. Finalmente, Eric y Neville tuvieron una conversación tensa en la celda, donde Eric criticó el enfoque duro de Neville y cuestionó su empatía. Neville respondió con decepción, dejando a Eric reflexionando en silencio sobre su relación complicada. Después de entrenar boxeo con Tyrone, Eric es atacado en la ducha por un aliado de Yago, quien había orquestado el ataque. Posteriormente, Eric confronta a Yago, quien revela que estaba respaldado por Daniel, el líder de la prisión. Eric, impulsado, va directamente a atacar a Daniel, pero es intervenido por Neville para evitar que su comportamiento impulsivo lo meta en más problemas. Daniel llama a Yago y le confronta diciéndole que solicite un traslado, ya que ha estado orquestando ataques contra Eric en su nombre. Luego, Daniel insta a Eric a reportar directamente cualquier problema a él, destacando su dominio en la prisión. Mientras tanto, Neville critica a Oliver por no manejar adecuadamente a Eric sin buscar entender las causas de su comportamiento. En la terapia, Eric muestra mejor control emocional y forma lazos con Tyrone y Hassan, lo que lleva a Neville a indagar sobre sus interacciones. Curioso, Neville asiste a la terapia y, en lugar de apoyar, humilla públicamente a Eric, exacerbando la tensión. Un incidente posterior en clase lleva a Haynes y Christine a presenciar el desorden, resultando en una decisión firme de trasladar a Eric a una celda especial, a pesar de las objeciones de Oliver sobre el progreso de Eric. En un encuentro privado en el baño, Haynes comparte con Oliver su creencia de que algunos prisioneros, como Eric, son irredimibles e imposibles de rehabilitar. Oliver, frustrado y sintiéndose subestimado, toma por el cuello a Haynes confrontándolo y luego renuncia simbólicamente entregando su insignia. Durante la comida, Eric, emocionalmente agitado, confronta a Neville por intervenir en sus sesiones terapéuticas, ya que se estaba integrando en el grupo. Efectivamente, el enojo en Eric sobre la situación anterior va creciendo, y esto conlleva a un enfrentamiento físico en la celda de Eric y agravando situación. Aunque el altercado se intensifica, Neville opta por no pelear, admitiendo su error por lo que había hecho en la sesión de terapia grupal. Luego Neville se va y Eric lo persigue, pero Daniel interviene aconsejando a Eric sobre el control de sus emociones. Más tarde, Neville y Eric son confinados a una celda especial tras su disputa. Neville teme por la seguridad de Eric, especialmente de ataques que podrían surgir a causa de los guardias o los seguidores de Daniel. Desesperadamente, Neville logra que un guardia desbloquee su celda para proteger a su hijo. Al confrontar a Daniel, Neville descubre que Daniel tiene intenciones violentas hacia él como represalia hacia Eric. Paralelamente, Eric sufre un brutal asalto por parte de dos guardias, ordenado por Haynes como castigo por su conducta previa. Incapaz de defenderse, Eric es falsamente acusado de intento de suicidio en un montaje. Neville interviene justo a tiempo, salvando a Eric y forzando a Haynes a detener el abuso. Esta acción resulta en la muerte de Daniel y en la transferencia de Neville fuera de la prisión. En su despedida, Eric llama a Neville padre por primera vez. Fin de la película.